El suicidio médicamente asistido es una de las formas de terminar con la vida bajo determinadas circunstancias. En el caso, digamos, como se conoce bioéticamente, pues se da también ante circunstancias de graves sufrimientos y de acuerdo a cómo estaba en el Código Penal, bajo la existencia de una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable que genera grandes sufrimientos y con ocasión de esta circunstancia se decide terminar con la ayuda de un tercero que es el que le proporciona a los medios pero no realiza el procedimiento. Esa es una de las diferencias importantes con la eutanasia. En la eutanasia, el profesional de la salud es el que realiza el procedimiento directamente a petición, por supuesto, del paciente bajo los requerimientos normativos. ¿Qué implica hoy? Que entonces, con esta nueva decisión de la Corte Constitucional, el suicidio médicamente asistido entra a formar parte del derecho a morir dignamente. Ese quizás es el primer efecto. El segundo efecto es que queda despenalizado en el artículo 107 la conducta del suicidio médicamente asistido cuando ocurre en estas circunstancias. El inciso número uno, el inciso primero del 107 no queda despenalizado, entonces la conducta punible permanece todavía. Por lo menos de la información que está circulando es lo que se infiere. En segundo lugar, quedan quizás como elementos fundamentales entender la sentencia, que no la conocemos, ni siquiera conocemos todavía del comunicado de prensa, ¿cuáles son los requerimientos para poder acudir? Supondríamos que el ejercicio de este derecho va a quedar en las mismas condiciones, por lo menos, que la eutanasia. Es decir, cualquier persona que padezca graves sufrimientos, y recordemos que aquí ya no aplica el concepto de enfermedad terminal como estaba inicialmente en el caso de la eutanasia, sino que entendemos que seguirá también con esa apertura, pero habrá que esperar la sentencia en la Corte. ¿Qué retos en particular nos queda para el caso aquí? Primero, la regulación específica también. Muy seguramente la Corte instará a que se regule el acceso, porque es el acceso a medicamentos también. Implicará que el sistema de salud adopte algunas reformas para poder incluir el procedimiento, para poder incluir sobre todo los medicamentos para que la persona lo pueda hacer por sus propios medios, pero los medicamentos tendrán una indicación y por lo tanto seguramente implicará algunas reformas en el sistema también. Implicará que el médico que va a prescribir el medicamento pues tenga que hacer una valoración como tal y probablemente esto requiere un protocolo de valoración también, más allá de que sea la persona, digamos, la que directamente vaya a realizar el procedimiento, y eso es algo fundamental. Tendremos que esperar la sentencia de la Corte Constitucional para entender algunos elementos en particular de la delimitación como tal de esta despenalización, así como también los llamados que pueda llegar a hacer al Ministerio para poder incluir, sobre todo en términos de acceso a medicamentos, dentro del sistema de salud. Gracias. 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 Gracias.